Sin recordar al gran poeta mexicano Efraín Huerta, conocido como el cocodrilo, él nació en 1914, un 18 de juicio, él nació en Silao Bolejuato y fue en su momento y bueno hasta la fecha uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura mexicana durante el siglo XX. Déjenme decirle que Huerta se caracterizó por tener un estilo irreverente, crítico, provocador, un humor negro, lleno por momentos de sarcasmo. Él abordó temas sociales y políticos de su época. Es conocido por haber participado en uno de los grupos culturales más importantes del país que se llamó el Grupo de los Contemporáneos, que era un grupo de vanguardia de escritores de la década de 1920 aproximadamente, donde salieron grandes figuras de la literatura mexicana. Él escribió bastantes libros, Amor Absoluto en 1946, El Hombre en 1951, Los Hombres del Alba, es un excelente libro, Los Hombres del Alba, La Raíz Amarga de 1962, Canto Adentro de 1973 y bueno, él recibió innumerables reconocimientos y premios como el Premio Nacional de Poesía en 1976. Además de ser poeta, también participó en el periodismo, participó en la vida cultural y política de nuestro país. de Efraín Huerta, fue un crítico muy duro de las injusticias sociales y de la libertad de expresión. Y bueno, de Efraín Huerta voy a leerles apenas unas cosas, unos fragmentos muy pequeños. Por ejemplo, de ese libro que se llama Los Hombres del Alba, dice, El alba es una herida que el hombre no puede ocultar, ni siquiera cuando se cubre con la muerte. Amanecer es el tatuaje del hombre para que él el día te recuerde y su rostro se vuelva un abanico de pájaros. Lo dejamos ahí. Mejor nos vamos a los poemínimos, a mí los poemínimos de Efraín Huerta me encantan, me encantan. Después aquí incluso en nuestro país se volvió uno de sus poemas, se volvió como un dicho popular, tiene tiempo, ya ahorita ya quedó en el olvido. Pero en aquel entonces había un dicho popular que decía La mujer, aunque se vista de seda, mona se queda. O sea, bueno, medio racistones o misóginos más bien. Pero bueno, era la época, era el estilo. Pero hay otros, hay otros extraordinarios como El amor es, el amor solo es, no es cierto, estoy equivocado. El mar no es el amor, es el mar. El mar solo es un desierto de agua. Uno más dice Río de lava vive en los ojos del volcán. El aire es el aire hasta que se transforma en huracán, eso es cierto. En la boca del fusil no hay música, sino silencio. Eso es magnífico. Acá son los poemínimos de Efraín Huerta. Tenemos aquí otro que dice La noche tiene un hueco en medio donde enciende la luna. Este nube blanca rasga el cielo y se convierte en mariposa. Otro más dice Palabras se evaporan al contacto con el papel. Otro más dice Viento susurra entre los árboles Historias perdidas de otros tiempos. Y finalmente voy a leerles este que dice En el silencio de la noche las estrellas hablan en susurros. Bueno, eso es todo amigos.